Jorge Sepúlveda dice, mi papá cumple la edad para jubilar en seis meses más. ¿Qué le convendría más o qué se debe fijar para tomar la decisión de retirar el 10% o esperar a jubilarse? Ok, el papá se va a jubilar en seis meses más, le conviene más. Esperar para poder retirarse el 10% supuestamente, porque a lo mejor él siente que no va a poder retirarlo eventualmente, o jubilarse. A ver, nosotros hicimos algunos cálculos, algunas simulaciones. ¿Qué pasaba con el retiro de fondos? Que en estricto rigor puede ser más de un 10%, porque tiene un mínimo de un millón de pesos, que son 35F. Dependiendo de la edad del afiliado, si está a cinco años de jubilar, a 15, a 25, etc. Las personas que están cerca de jubilar tendrían un mayor impacto, porque tienen menos tiempo para recuperarse. Pero el impacto, en los distintos escenarios que nosotros colocamos, a lo sumo sería de 20.000 pesos en la reducción de la pensión. Lo hablábamos ayer, con Rodrigo, entre 5% y 11%, dependiendo hombre, mujer. Si alguien dice, voy a sacar una pensión de 150.000, en un rato vamos a ver cuánta plata tengo que tener para sacar una pensión de 150.000. Uno dice, 50 millones de pesos, harta plata. Con 50 millones de pesos hoy día, en promedio, menos para las mujeres y más para los hombres, saco una pensión de 200 lucas. Con 50 millones de pesos. Y la gente dice, si a lo mejor tomo esos 50 millones y los meto en un departamentito, podría recibir más y, por último, ese departamento lo podría dar después. Permite. Y además de considerar que si las pensiones son bajas, es el Estado que tiene que salir a completarla a través del Pilar Solidario. Y es un costo grande para el Estado también. Y, Rodrigo, respecto de la pregunta, ¿qué le recomendarías tú? ¿Que se jubile el señor? ¿Que espere? Ah, con marco. No, yo le recomendaría, dado que está a seis meses, yo le recomendaría que sacara el 10% y lo colocara en una cuenta 2 que le va a rentar más que en el banco. Perfecto. Y además, si me permitís extenderme un poquito más, si el caballero no ha hecho efectivo, por ejemplo, algún seguro, perdón, algún subsidio, por ejemplo, subsidio de la clase media, el caballero podría sacar y darlo de pie para poder comprarse un departamento y un inmueble, que ya van a bajar. Tomar, perfecto. Claro, porque te establecen un ahorro mínimo y te dicen que tú tienes que tener, por ejemplo, dos millones y medio en una cuenta de ahorro. Entonces, si tú retiras, tú dices, ah, ahí están los dos millones y medio, lo pones en una cuenta dos y después tú retiras esos dos millones y vas y lo pones en una cuenta de ahorro bancaria y tú vas y le dices al Mimbo, le dices, mira, ya tengo la plata, quiero acceder al subsidio de la clase media. Una pregunta que surgió harto ayer en redes sociales. ¿Qué renta más? ¿La cuenta dos, una APB o estamos hablando de la misma cosa? A ver, hay algunas diferencias, pero no tantas. Por tanto, dar una recomendación certera yo creo que no es el camino. Nadie puede decir, mete tu dinero ahí porque va a pasar esto. Hay incertidumbre. Y eso es muy importante, Eduardo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de mercados financieros? ¿Por qué estamos hablando de esta plata te puede rendir más en otro lugar? Esto es un sistema de pensiones. Deberíamos estar pensando en cómo se construyen pensiones, no que las personas se hagan expertos financieros para sacarle un poquito más de rentabilidad y esto mejore a 160 lucas. Ahí está el problema de fondo. Eso es lo que tenemos que corregir con urgencia desde mi punto de vista. Sí, estoy súper de acuerdo. Un punto más. 80% de las pensiones son menores al salario mínimo. Gravísimo. 80% son menores. Mira, por eso es un anhelo que dicen que la pensión mínima debería ir a la par con el salario mínimo, al menos. Al menos. Al menos. Y alguien decía por ahí, el problema no es el sistema, el problema es que no se le echa benzina, que se cotiza poco. Efectivamente. Y lo dijo ni más ni menos que el papá de esto. Así es. Pero sin embargo, cuando uno revisa los datos de la superintendencia de pensiones, uno encuentra que las personas que han cotizado entre 30 a 35 años, casi toda una vida laboral, la mitad está sacando una pensión por debajo de los 300 mil pesos. Por tanto, ni echándole benzina, esto está funcionando. Eso es muy importante. Rodrigo, si no fuera benzina, ¿qué? ¿Plutonio o algo sirve o esto ya tiene que pasar por un cambio más radical? Tiene que pasar primero por un... A ver, miremos el vaso medio lleno. Hoy día hay herramientas para poder palear lo que dice Marco, y de hecho la estábamos viendo recién. ¿Cómo cuáles? Tú sabes que el artículo 63, disculpame que me voy a poner porque me dicen, no, hay tanto artículo, pero... Y se lo mostré a Marco, incluso le colocó cara de sorprendido. Porque el artículo 63 del Código del Trabajo establece que las remuneraciones se reajustan por la variación del IPC. Todas. Siempre le han dicho a los trabajadores que sus remuneraciones no se reajustan, sino que solo para que lo hagan, tienen que hacerle un contrato colectivo. Pero el mismo código lo dice. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque así como el trabajador tiene el derecho a que se reajusten sus remuneraciones por la variación del IPC del mes, la empresa tiene el derecho a pasar ese aumento de las remuneraciones como un gasto necesario para producir renta, en su base imponible de primera categoría. ¿Artículo 63 data de qué año? Uy, del año 84. Del año 84. ¿Y por qué del año 84 hasta ahora seguimos entonces tú? Porque me duele el ojo decir tú. Claro. Porque hay un montón, y de hecho no es la única, también le mostré otra, por ejemplo, el artículo 58, y le respondo. El artículo 58 del Código del Trabajo también dice que los trabajadores pueden pedir un crédito a la empresa a tasa cero. Tasa cero, así lo dice el artículo 58. Y que el descuento de ese crédito a tasa cero no puede ser superior al 30% de las remuneraciones del trabajador. Entonces ahora responde la pregunta, ¿por qué no se ocupa la herramienta? Porque hay herramientas que una o son desconocidas, ¿ya? O la otra genera muchos costos de administración interna y alguien no quiere darse el trabajo. Ahora también para que eso se pueda hacer tiene que haber una estructura, porque yo creo que es difícil por la... No sé, es muy difícil que el trabajador vaya y diga, oiga jefe, resulta que yo vi en la tele el abogado y dijo que aquí en el artículo yo le puedo pedir un crédito y usted... O a través del PO, porque yo por ejemplo podría... Claro, pero te pueden decir, ¿sabes qué flaco? Estoy ocupado. Eso te digo que es un tema de voluntad. Entonces de pronto ahí es bueno tener quizá el sindicato o alguna institución que te apoye también, porque... O también yo podría ser un pyme, es que a mí me conviene, pues sin estricto lugar a mí me conviene. Imagínate que mi gente se escribe en una caja, en una cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Vamos a decir nombre porque... Pero yo me inscribo en una cooperativa de ahorro... Yo, pyme, yo, jefe pyme, y tengo cuatro trabajadores. Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Les quiero mejorar la vida a mis trabajadores. Porque dado que, ¿te acuerdas que hicimos el listado de cuántos son los descuentos? Claro. Yo digo, ¿sabes qué? Le quiero mejorar la vida a los trabajadores, perdón. Sí, a los viejos. Sí, a los viejos, yo lo digo, pero de cariño. Entonces, mira, lo que vamos a hacer, lo primero, es ponerlo a todos en la caja de compensación. ¿Cierto? Para que tengan salida, puedan ir de vacaciones, el bono cuando se casan, etc. Además, los voy a poner en la cooperativa de ahorro y crédito, de tal manera que ellos puedan tener... Y yo se los voy a pagar. Les voy a pagar una UEFA a cada viejo, metiéndolos para que tengan esa cuota en la cooperativa y sean dueños de su plata, y una vez al año les rente y les entreguen un dinero. Y además, en la caja de compensación o en la cooperativa les van a dar créditos blandos. Y obviamente, ¿por qué le dan créditos blandos a bajas tasas de interés? Porque el riesgo es menor y me puede ayudar, Marco, porque susta que se los descuentan por planilla. Y ahí es donde yo ayudo como empleador, ¿está bien? A tasa cero. Ahora hay un punto importante que Eduardo lo insinuaba, que tiene que ver con las relaciones de poder en el trabajo. Vale, es decir, todas aquellas leyes que dicen que pacten las partes, finalmente, ¿qué posibilidad tiene alguien que gana estos salarios, que está endeudado de poder pararse frente a su empleador o empleador y decirle, yo quiero condiciones distintas? Claro. Hay 20 personas afuera que están dispuestas a trabajar por menos que tú, que es el clásico comentario que se hace, y por tanto acepta las condiciones. Y si no hay sindicato y negocio en colectiva, menos aún. Menos aún.